¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Ah, sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. ¡Vamos! No es bueno. No, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! No. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee, got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Guess you, me. Big Durang is about to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe. Some missing señorita? Young girl. Talk. Now. All right. Si. I heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows. But later, saw some men dragging someone to the old church. Hanging with you. Not healthy. No. Stop. I kan. Yes. Um. Uh. 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 Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. We're taking the... He's back. Over here, stranger. Who's that? Let's do some business then, eh? Welcome. Well done. You've proven yourself reliable. I've got something new for you. Your blood has accepted the gift. Thanks God. I'm right. Why'd you injustolu Tommy? No, don't do that. I don't know what's the best. I'm fine with you. Un hermoso en mi sangre. Roostocondor1, tengo ese intel que solicitó sobre Luis Serra. Parece que él se ha sido un investigador para Umbrella. Umbrella? Debería dejarlo en ese bol para morir. Estoy enviando los detalles. Veamos, pero Baby Eagle es tu prioridad. Copy eso. Voy a hacer mi camino a la iglesia. Condor1, out. ¿Vale? Take care of yourself, buddy. What? A iglesia. I made it. Damn it. Condor1 to roost. The church is sealed up. And Baby Eagle? Negative. Nothing yet. But they sure do have this place locked up tight. I see. I can think of one reason they'd want to do so. Oh, she's here. That's for sure. I'll find a way in. Condor1, out. Oh, my God. Fuck. Oh, my God. Fuck. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ah! Condor 1 de Roos. I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor 1 out. Y絶 going in. Shit ! Lordos Blaras Blas, Lordos Blas... Jesus Christ. Good conduct. ¡Suscríbete al canal! Hey, it's that dog. ¿Quieres ayuda? Porque puedo usarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seriously, I just bought this. No way. No, 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 no. Thanks. Roost out. Over here! Come on. You. Hey, listen, about earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found you're missing senorita. Senorita has a name and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case, here, help me. Ashley, quick. Over here. Go. Okay. It's game time. Hordes of them again. That's two of us. Oh, and let's not forget. This mob is made up of monsters. I'm warming up. Hope you're stretched. Yeah. Now you shut up. We need you to go. Hang in now. Oh, yeah. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Esta es la primera vez que te acercaste así? ¿Quieres empezar a explicar? El acercamiento... ...el acercamiento... ...es causado por algo que se llama... ...plaga. ¿Vale? 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 No quiero ser la misma cosa que los hicieron así. ¿Vale? No quiero ser así. ¿Vale? 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 Están realizando el parácter, el plaga. Es posible que lo removamos con el procedimiento de la cirugía. Y todo lo que necesitas es el conocimiento. Y, sí, el equipamiento correcto. ¿Qué, tú también? No hay preocupación. ¿Vale? Tengo un plan. Pero vas a tener que confiar en mí. No hay tiempo para las preguntas. El horario está en el tiempo. ¿Por qué nos ayudan? Porque me hace sentir mejor. Dejamos a eso. Te contactaré más tarde. ¿Vale? ¿Tienes una bebida? Sí, lo que me gusta. Ahora, ¿dónde está la ambra? Lleva, no me está en el momento en el momento. Y, tú realmente deberías decirte a mí... ¿Qué buen trabajo que hice? ¿Tengo que rompí mi cabello y logré esconderlo justo antes de que me quedé. ¿Qué... ¿Por qué aún estoy vivo? El negocio fue que nos vamos a salir de aquí cuando te entregas el ámbro. No ámbro, no protección, Luis. Así que una de las detalles, ¿eh, Aida? Bien, entonces. Voy a ir a la mañana, ¿cómo es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. Bien, vamos. Bien. ¡Lio! ¡Lio! Tu alma... ... requiere... ...lecuernos. Ven 가까 de ti, childe. Ashley... ...¡Lio specified! ¡Lio! ¡Lio,coli! Ed� 먹을 Diese... ¡Lio! ¡Lio! No te preocupes ni de ellos! ¡Lio! ¡M låtren��ies players! ¡Suscríbete! 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 ¡Si nos vemos otra vez, ¡suscríbete! ¿Qué es tú? ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios mío, te agradezco por tu bendición. ¿Quieres que se sienta mal? Vamos a se sienta mal. ¿Quieres que se sienta mal? 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 Gracias. El fuego se va a detener la atención. Vamos a seguir. Leon, no voy a convertirse en uno de ellos, ¿no? No voy a dejar que suceda. Lo prometo. ¿Qué pasa? Bueno... Al menos no hay que preocuparse de ser seguido. Vamos. Hola, Luis aquí. ¿Estás aquí? Bueno, yo quería ir a casa, pero Ashley solo tenía que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo un presente que quiero darles. Medicina que ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ver. Ven a la corte dentro del castillo. Vamos a ver ahí. Adiós. All right, Ashley. Luis ha acabado de decir... I got it. Creo que deberíamos ir. He, cara. ... ... ... ... la puerta. No piensas que nuestros hostes van a caer el rojo. Las cosas van a seguir mejor. ¿Qué es eso? Creo que no es para decorar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Firinga de nuevo. Bien, eso fue bien. Una alerta de la próxima vez. ¿Qué es eso? 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 No hay manera de ir. ¿Qué fue eso? ¿Los mantienen animales aquí o algo? No hay manera de ir. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó ahí? Nada. Pero tú decías sobre los animales. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo para darme una chica? No es este otro. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, tengo esto ¡Liom! ¡Vamos a ti! ¡No te parles! ¡Liom! ¡No te parles! ¡Vamos! ¡And Nas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gloria a las plagas, gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas, gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas, gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gracias! 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 You can stop right there, Leon. Would it make me use this, would you? Well, after six years, that is one hell of a greeting, Ada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Hey, probé esto. ¿Puedes descargarlo? ¿Puedo encontrarlo? Sí, creo que sí. ¡Ashley! ¡Ah! 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 So... What's become of the Amber? Sorry. Nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. But don't come crying to me if you get bit. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey. Ada. Ada. Perfect. Same as ever. Great. I don't know. There are two in here... I don't know. I don't know. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No se ven de ¡Aquí nos despedimos, señor Kennedy! ¡Aquí nos despedimos, Ashley! ¡Aquí nos despedimos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este hombre... parece ser como la señora. Después de ti, yo existo. Así un señor. ¡Aquí te vayas! 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 ¿Vas siempre así con ti? ¡Aquí te vayas! ¡Tú de ellos! ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas! bitch can't get through the armor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete para mí! ¿Dónde crees que vas? ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes que las cosas se juntaron aquí también? La tierra aquí es sagrada para ellos. ¿Ves? Aquí es donde se descubrieron las Plagas. Reservieron dentro de los depósitos de ember. Claro que lo hicieron. ¿No te sugieres que nos rodean esto? ¿No ves otra manera? ¡Dale! Give us a push, Sancho. What you calling Sancho? There! It's moving. This should speed this up a bit. I can't believe I'm doing this. Hey, we're in a hurry, right? Oh, by the way. What now? I hope you like thrill rides. ¡Suscríbete al canal! ¡Lead! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Do algo sobre esos parques! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Jones! ¡We're going to crash! ¡Suscríbete al canal! ¡Left turn! ¡Hey! The carton's stepping over! ¡Sit! This thing's gonna flip! ¡Hey! The carton's stepping over! ¡Oh, you're a part! ¡Oh, yeah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Incambiente! ¡Look! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡No te lo es! ¡Hace la broma! ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Papá! oh yeah Luis can I get a hand give us a three to one next time yes Sancho whatever oh man but actually this works oh yeah let's get on that lift oh wait give me a break we can make it if we circle around come on pain in my ass phew I'm beat makes you appreciate tech like this I don't get you why risk your life like this you don't know us I told you it makes me feel better be straight with me for once los iluminados I was working for them see there you go helping the two of you doesn't make up for it I know that but still I don't want anyone else to get hurt in that case you better get serious harsh words for a squire we're out of that hell the fresh air is calling our names for free Gus made it all this way you know it means we're almost almost what Luis long time no see rookie major krauser what the hell why recovering stolen goods and killing a few rats along the way easy work Ashley it was you catch on quick and I teach you knives are faster not good what the hell not good what the hell not good no 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 We are just getting started, Rookie. ¿Estás controlado por ese culto? Esto no tiene nada que ver con ellos. Soy un hombre libre que ha hecho una decisión. ¡Major! ¿No estás pensando bien? Mi mente es más limpio que nunca ha sido. Ahora, ¡pocas! ¡Dale mi lo que tienes! ¿Qué es lo que tienes? ¡He mató a todos! ¡No morir! ¡No morir! Only devastating power Crowser I can understand What happened was Unforgivable But that doesn't give you the right to hurt innocent people They're still a Enough play rookie You haven't changed a damn bit What a disappointment Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world Don't talk Take this The key to my laboratory Go there And remove those damn Parasites Help Ashley You know I led a pretty shitty life But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? You were a fine knight Don Quixote You won't get away with this, Crowser Leon, there's only time to say this once So listen up They took your friend to the top of the clock tower If you hurry You might get there before she turns into one of them Ah, so you aren't heartless after all I guess I should be thankful Yeah, you should You are nothing It's not unyelping Mr. Kennedy However, I'm afraid it ends here Expill this intruder A lift How thoughtful I'm scared I'm scared I'm scared What? What? Oh? Oh, yeah, los plomos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos luego. La historia de mi vida. Ashley. Ahí estás. Spotlights. Let's avoid those. Look at all these busy bees. Better watch my step if I don't want to get stung. Ashley. Ashley! Come on, Ashley. Wake up. Shit. I'm heading in there. Christ. What kind of experiments are they doing here? What the fuck are you? Shit. Again? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ashley! ¡Gracias! 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 ¡Leon! Entese que estoy late. ¡No! Gracias. ¡Te traemela la medicina en poco tiempo! ¿Puedes irme? ¿Dónde está Luis? Él estaba preocupado con ti. Hasta el final. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Vamos a ir a las cosas. Para Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. I had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are housed in their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Ada the Encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. Could you give me a boost? You got it? Duh. I need you to open it from the other side. I'm pretty much a master of unlocking. Leon. Look. That the lift? If we could do something about this wall. A wrecking ball. I got this. You're serious. You're serious. Is this what they teach kids in school these days? Have you never heard of driver's ed? Get back. Leave our friends to me. Take the load. Let it go over me. You're scared. It's gonna keep moving back. One more time. You... ¡No! ¡Hey, hey! ¡C'mon! ¡Brenque, you freaking wolf! ¡Gracias! ¡Les he encontrado! ¡Les he encontrado! ¡Está cubierto! ¡What's that? ¡Gracias! ¡Take this! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡¿Did you see me?! ¡That was awesome! ¡I think you might have found your calling! ¡No, I... I was thinking... ¡We work well together, don't we?! ¡I guess so! ¡No! ¡Right?! ¡Maybe someday I'll become an agent like you! ¡What do you think? ¡We could protect the U.S. from any and all threats! ¡Is that right?! ¡Well, either way! ¡First, we have to make it out of here! ¡Hm! ¡No fun! ¡This must be what Luis was talking about! ¡No, no, no! ¡No, no! 294 Beverly... Ciudad... ¡No, no! No, No! TROS DRAGE RESLER Bienvenidos, mis hijos. Yo soy Osmin Sattler, el presidente de nuestro señor. Quiero decirle a alguien que le da una mierda. Fueñales. ¿Por qué te confundes, Gris? Ahora, abandon tu cuerpo. Obey. Obey. Obey the voice of our lord. No. 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 Stop. No. Sweet child, do not resist. No. 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 No hay miedo. Submit a tu cuerpo, y liberte a ti de miedo. Settler, you bastard. You've done well to make it this far, rookie. I've prepared a battlefield up ahead, just for us soldiers. Watered by the blood of generations, hundreds of years. It's the perfect place to put an end to what happened two years ago. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl, is that it? That's just like you. You always had poor judgment. If you think I'm gonna let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Most Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Better run, Ruby. Not like I have a choice. Wait, you're slow. What's wrong? Show no mercy! Where's your instinct? You're slow. And so goddamn weak. Make the first move! What was that? Give me a challenge! You remember the fight in the jungle? We barely made it out alive. Go with your gut, don't think. That was the first thing you taught me. He's turned this place into one big trap. I can't fight him on his terms. Sloppy! I admit, you've done well to stay alive this long. I'd be dead if I kept listening to people like you. I don't know. Guess I'll ask when I see him. I don't know. Guess I'll ask when I see him. Guys, here's from metal! This is it, soldier! Die! Die! Are we done here, Krauser? I told you. Again. And again. You're too soft to do what's necessary. That's the difference between you and me, Rookie. Time to finish your training. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. So that's your true power? Oh, I'd ask for a refund. I'm gonna regret that smart mouth of yours. You're not getting away! I can't wait to see you ride! I can't wait to see you ride! Oh, shit! Training's not done. Last lesson starts right now. Now! No. Time for the teacher to be taught. Oh, such confidence! Bring it, Rookie! Come on! Are you ready, Rookie? Yeah. Let's settle this. Yeah. Let's settle this. You... What do you have to do? What do you have to do? ¡Ah! 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 I just ruido tan bien. ¡Leon! No lo hagas, Major No lo hagas No lo hagas Their defenses are no joke That's gotta be their sanctuary Ashley What was that? Sorry, bad traffic One combat chopper compliments at Hunnigan Call me Matt And I'd show these assholes what we got Hunnigan I owe you one Shut up All right, go 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 Hey guys, what can I say? I never miss Not bad at all Oh shit, they ain't gone That's gonna be a problem Hey tough guy, who's up on that turret? I need to fix things anyway I better give him what he wants Mike, all clear Thanks buddy All right Now watch me do my thing Abierto Crank of it Check this Oh shit That's it Oh 앞 Oh只 Oh shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sadler! ¡Sadler! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 She's alright. Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. Sounds like you know her well. Leon, look! Is that... Aida. He thinks he's gonna lure me out. Stay here. I won't be long. Okay. Aida! Sadler! 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 You were forsaken... Holy... Buddy! God! The brave... Durst! To become... One... With us! You require... You require... Of... Solution! Such blasphemous defamation! Such... Unforgivable heresy! You're dead! ана... Food... I'm getting sick of your shit. ¡Gracias! 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 Ada, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Luis y yo tuvimos una organización. No te preocupes, voy a cuidarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Unie! ¡Gracias por verano. ¿Qué haces para hacer con esto? No te pyes para askas preguntas. Lo que necesitas saber que un nuevo Pero nos n merchandising, Unos milanos darán sus vidas para que solo uno pueda vivir. Yo estoy expidiendo ese cambio. Entonces, estamos hablando de miliones de causas. Miliones. ¿Qué ambiciosa? Estamos cambiando el camino ahora. No, 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 no.